Con eso que estoy llamando Tengo la decencia, sabe como que va Si hago un vestido llamando No es verdad, es que solo no es verdad Con eso que estoy llamando Tengo la decencia, sabe como que va Si hago un vestido llamando No es verdad Oye 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 Tengo la decencia, sabe como que va Si hago un vestido llamando No es verdad Oye 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 ¡No, no, no, no!